A Yosama me lo bendiga ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! Y miren lo que me encontré Aquí estoy con mi perra Miren como me sigue mi perra ¡Mi perra! ¡Mi perra! ¡Perra! 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 Ven, sígueme perra Te vamos a llevar donde tu dueño Mejor llévame donde las cariñosas Llegó la hora de ir con las cariñosas, Majin Buu Hola, hijoputa ¿Cómo está, eh? Espero que se encuentre bien, ¿sabe? Me gusta su tienda ¿Y a usted qué carajos le importa, señor? Oye, señor, cállese A mí no me importa lo que usted opine Mejor deme el dinero que tiene Si no te meto una bala en el culo Esto se va a poner feo Bueno, señor, ya me cansé de la espera, hombre A ver, eso le pasa por no entregar el dinero ¿Era tan difícil? A ver, saquémoslo Mmm, 18 centavos Excelente Mire, señor Era tan difícil hacer esto Y ya Si ve cómo era de fácil Si ve ¿Por qué se complican tanto la vida a estos latinos? Hola, combo ¿Cómo está? Policía, policía De noche y de día ¿Usted qué, eh? Policío venteado Policíao Oh, chico de puta Que te voy a llevar a la UBJ Perdónenme, muchachos Pero es que en serio Me tenían mamadísimo Joder Bueno, ahora vámonos de este pueblo cochino Miren, está vuelto mierda Hay mierda por toda parte Quítese usted Uy, no le voló la pierna Suertuda ¿Y usted qué, eh? Mmm, no le puedo disparar Ok Esto se soluciona fácil A Yosama me lo bendiga ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡Hostia, joder! Pobrecito Pobre señor Hay mucha maldad en este mundo ¿Quién primero se quiere ganar su pepazo? ¿Usted? Excelente Listo ¡Eres un monstruo! Vámonos de este cuchitrín Perdónenme, señor Era necesario Perdónenme ¡Aquí la joda Aparte, catrejico de putas! ¡Hostia! A ver, viejo barbudo ¡Me llenó de mierda! ¡Me llenaste de mier... ¡Nos matamos los dos! ¿Sí vieron eso? ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Lobo Dime por qué en este video me fue tan mal ¡Hostia, caballo, joder! ¡Dímelo! ¿Por qué me fue tan mal, joder? Porque eres gay y la gente no te quiere Eso te pasa por no decírmelo ¡Eh, Ave María! Es tan difícil, joder Gente, estaba paseando por aquí Y miren lo que me encontré ¡Mírenlo! ¡Hostia! ¡Qué rico! ¡Miren! Vamos a seguirlo Vamos a ver a dónde nos lleva Esto tengo que censurarlo, obvio Porque en serio, gente Está completamente desnudo En serio, esto va para p*** y para X Miren eso, joder Está buenísimo el tipo ¡Hostia! ¡GAY! Miren en donde se metió a hacerse una p*** Ok, ya, muchas vulgaridad ¡Mierda! Disculpen que lo tenga en inglés, parceros Pero también lo juego en inglés Open English, lobo ¿Qué? ¿También le dispara el señor? No me di cuenta Señor, ¿está usted bien? Quiero que por favor se me abra de patas ¡Hostia, gente! Les juro que sí se le ve todo En serio, lo juro Esto lo estoy censurando Porque ya saben, por YouTube, carajo ¡Qué cochinada! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡GAYLY! Llegó la hora de ir con las cariñosas, Majin Buu ¡Ja, ja, ja! Es aquí, Majin Buu Yo pongo la primera cubeta ¡Ja, ja, ja!